Música Es que me operaron primero este y luego el otro. No veía. Cuando me operaron este, este otro ojo ya no vi. Y me iban hasta que juntara para operarme el otro. Pero me dijeron que ahí en el ayuntamiento iban a ayudar y fui y me ayudaron. Pues bien, porque ya me valgo por mí misma. Ya gracias a Dios, ya veo. Muchísimas gracias, gracias a él. Mucha gente nos ayudó. Yo soy María Guadalupe, Mónica es mi mamá. Y pues me da mucho gusto que el doctor traiga este tipo de apoyo. Porque hay muchas personas que en realidad lo necesitan. De mi parte pues yo me siento contenta porque la vista es algo, lo más indispensable que necesitamos. Y pues también ellos están contentos porque pues ya ella ve por sí, se mueve por sí sola. Y antes no, antes ya no quería ni salir porque decía que teníamos que andarla jalando. Gracias, presidente. Gracias, presidente.